Por ejemplo, en el caso de la personalidad de ambas, tanto de Maye como de Hilda, yo veo semejanzas. Eran mujeres poco expresivas. Si ella hubiese continuado con esa proyección o con esa preparación en el mismo universo, cuidado y hasta hubiera podido ganar también. Primero tenía a su favor, obviamente, el manejo del inglés. Un inglés muy fluido porque había vivido en Estados Unidos y había trabajado y había estudiado en los Estados Unidos. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ganado María Beboña Juaristi como hasta el mismo Smell creía que iba a pasar? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Andrés Carmona y esta es una nueva emisión de Expediente Miss. Recuerden, si les gusta nuestro contenido, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, denle like y así nuestra comunidad cada día va a crecer más, como gracias a Dios está creciendo. Hoy vamos a hacer un ejercicio de imaginación, porque bueno, de la imaginación uno también proyecta cosas para la realidad y puede aprender muchas cosas. Este es un programa de esos que uno podría titular ¿Qué hubiese pasado si? Muchas veces y siempre, mejor dicho, en cualquier concurso local, sobre todo, existe esas controversias de no a mí me hubiese gustado más que ganara esta, esta hubiese hecho un mejor papel en mis universos, esta hubiese hecho un mejor papel en mis mundos, siempre hay discusiones al respecto. Hoy vamos a tomar algunos años puntuales del concurso de mis venezuela y de mis universos y vamos a tratar de imaginar o proyectar qué hubiese pasado si la primera finalista de esa edición hubiese sido la ganadora y hubiese asistido a mis universos. Obviamente todo esto es producto de la especulación, es un ejercicio simplemente de imaginación para divertirnos un rato y para que cada quien también saque sus conclusiones y de sus opiniones. Porque de eso se trata. Vamos a comenzar con 1980. En 1980 en Venezuela pasó algo particular y es que era la primera vez que teníamos una mis universo reinante, que era Marisa Sayalero. Entonces la candidata que iba a representarnos en Corea del Sur, en Seúl, pues iba por el back to back. En aquella época, pues esa idea del back to back era muy remota. O sea, eso era prácticamente algo que ni siquiera se consideraba. Hoy en día sigue siendo remota, sigue siendo difícil, pero bueno, ya por lo menos hay un antecedente. Entonces ya uno dice no es imposible, ya pasó una vez, podría volver a pasar. Pero en aquel momento eso no había pasado nunca, ni siquiera de cerca. Entonces pensar que una candidata de un país iba a obtener la corona de manera consecutiva era prácticamente impensable. Más bien hasta siempre se solía decir no, ella no va a quedar de nada porque está entregando Venezuela en este caso. Entonces bueno, era una responsabilidad bastante grande. Además era la primera vez que teníamos una candidata buscando el back to back en nuestro país. Ese año, como todos ustedes saben, gana Maye Brandt, la recordada Maye Brandt, en una edición que además significó el primer año de Joaquín Riviera como productor del concurso. El primer concurso de Venezuela que se transmite formalmente a colores, etcétera. El primer año que se realiza en el Makoto Sheraton. Muy icónico ese concurso de 1980. Y además fue muy accidentado porque el grupo de participantes se redujo considerablemente por varias deserciones en los últimos días de la competencia. Al final llegaron a la noche de coronación solamente 14 participantes. No me correspondió vivir ese concurso ni esa época, pero bueno, por algo soy investigador e historiador de concursos de belleza y me he documentado al respecto también con otras personas que sí lo vivieron. Y a diferencia de lo que mucha gente cree, suele pasar que cuando una candidata o una Miss se hace famosa a los años como actriz, como animadora, como lo que sea, muchas personas suelen decir es que ella era la favorita de ese año y le quitaron la corona. Es que ella es la que vio ganar. O sea, hay muchos casos de eso. Por ejemplo, María Conchita Alonso en el 75 y también, por ejemplo, este caso de Hilda Abrams, que a la postra se convirtió en una actriz tan reconocida hasta la actualidad. Entonces empiezan como esas leyendas urbanas de que ella era la favorita y le quitaron la corona. Bueno, en el caso de Hilda, en el caso del año 80, que no me correspondió vivir ese concurso, pero he investigado y tengo mucho material de prensa, sobre todo sobre esta edición. Realmente las grandes favoritas desde el principio fueron Maye, Graciela la Rosa, que eran mis amazonas y Elizabeth Cocucci, que ni siquiera quedó entre las cinco, que eran mis nueve espartas. Fue uno de esos primeros casos de grandes casos de lo que llamamos hoy Tokuyo. Hilda también se mencionaba, pero primero Hilda era una candidata que estaba como subidita de peso. De hecho, ella parece que llegó bastante gordita y fue como rebajando en el camino. Entonces, claro, al principio me imagino que no la tomaron muy en serio por esa razón. Luego, y de acuerdo a lo que he podido leer en reseñas de la época, la prensa como que no la quería mucho. No sé, la tachaban de antipática, de poco cercana. Entonces quizás también por eso no era una candidata que despertó popularidad en el inicio del concurso. Pero sí me han dicho, sobre todo las personas que vivieron esto en carne propia, esta edición de 1980, que cuando sucede la presentación a la prensa, que fue tres días antes del Miss Venezuela, Hilda se vio muy bien. Ahí le cambiaron el look, ya había rebajado. Entonces, bueno, apareció o afloró toda esa belleza que ella tenía y ya sonaba mucho o para ganar o para quedar de segunda. Empezó como a desplazar a las otras favoritas que habían estado desde el principio, aunque Mayes seguía allí también y Graciela en la pelea. Siento que si nosotros nos trasladamos a la edición de Miss Universo de 1980 y establecemos comparaciones, por ejemplo, en el caso de la personalidad de ambas, tanto de Mayes como de Hilda, yo veo semejanzas. Eran mujeres poco expresivas, no eran muy, sabes, de esas mujeres que hablan con fluidez y dicen esas frases bonitas, que se ven cercanas, eran bastante parcas. ¿Y en tu vida personal? En mi vida personal, bueno. ¿Llena, plena, feliz? Tranquila, sí, sin problema. ¿Tranquila, con nervios o sin nervios? No, sin nervios. Tranquila y sin nervios. A mí haber sido Miss Venezuela significó conocer un poco más a mi país y a la bella gente de Venezuela y me ha enorgullecido más, cada vez más, haber nacido en esta bella tierra. Gracias Venezuela y gracias a todos ustedes. Creo que Mayes tenía un ingrediente a favor respecto a Hilda que era más dulce, a pesar de que era muy callada, era muy reservada, se veía muy dulce, se proyectaba con esa cosa de dulzura. Hilda era un poquito más dura, quizás un poco más introvertida que la misma Maye, entonces bueno, pero ahí más o menos la situación creo que era pareja. El cuerpo, por ejemplo, siento que en esa época posiblemente, quienes la vivieron me corregirán si estoy en lo correcto o no, ya estos cuerpos un poco delgados y tonificados estaban como empezando a gustar. Si nosotros vemos el cuerpo de la ganadora de Miss Universo de ese año, que es Sean Weatherly, tenía un cuerpo parecido al de Maye, bastante delgada, marcadita, de esas personas que se ven como fibrosas, como que hacen ejercicio. La sueca, por ejemplo, que cada uno de las cinco también tenía ese tipo de cuerpo, la chica de Canadá. Hilda era una mujer más curvilínea y más llenita, con caderas anchas, no era tan fitness, era un cuerpo un poco más de esos cuerpos que uno llama de guitarra, que quizás eran más tipo años 50, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí Maye tenía la ventaja. En cuanto a su fenotipo, creo que bueno, a pesar de que en los años 80 las rubias eran las que mandaban, si nosotros nos ponemos a ver los grupos de semifinalistas de esas finales de los 70, principios de los 80, el grupo, el número de rubias era bastante alto, sobre todo tomando en cuenta que siempre hay menos candidatas rubias que castañas. Entonces, oye, que queden cinco o seis candidatas rubias en un grupo de semifinalistas es bastante. Eran mujeres que gustaban mucho. Las europeas en esa época, las suecas, las finlandesas. Hilda tenía un estereotipo un poco más de ese tipo de belleza. Era rubia, pero era una rubia no tan angelical ni tan Barbie, sino una mujer como más estilo diva de Hollywood, con esos rasgos así muy de diva. Muy bella. A mí me parecía que él tenía una cara preciosa. Y bueno, con este cabello así como medio corto, ondulado, pero también una belleza como la de Maye, que era una belleza exótica de ojos verdes intensos y piel bronceada, también era bastante apreciada. Si ponemos a ver, nos ponemos a ver la mixta Haití de ese año que clasificó entre las doce tenía un estereotipo parecido al de Maye. Entonces, bueno, fíjense que Maye no logró clasificar, quedó en el puesto 21. Hago la acotación de que ese año estaban muy cerca las candidatas en el promedio. Esto lo hemos logrado investigar posteriormente con una fuente bastante confiable. Entonces, a pesar de que quedó en el puesto 21, que suena un poquito no tan cercano al de clasificar, pues sí estaban bastante cerca todas las que clasificaron ese año y las días siguientes, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, Maye estuvo allí, vamos a decir que en la pelea, creo que la entrevista probablemente fue lo que no le ayudó y creo que Hilda hubiese también podido correr quizás la misma suerte. No sé, no sé, no estoy tan seguro de que hubiese podido clasificar en el concurso de mis universos. Probablemente sí, pero también probablemente le hubiera jugado en contra esta situación, creo que del cuerpo y también de su proyección en cuanto a la personalidad. Vamos a analizar ahora el año 1986, año en que Venezuela gana el concurso de mis universos con Bárbara Palacios en una competencia en donde Bárbara siempre fue favorita, pero que quizás su prototipo inicialmente no era el que uno pensaba o el que la mayoría de la gente pensaba que podía ser coronado como mis universos. En ese momento, como les digo, las bellezas rubias eran las que mandaban una mujer como Silvia Martínez, que había sido el año pasado con un metro ochenta y pico. Había como esa tendencia a creer que esas mujeres eran las que dominaban en los concursos de belleza de aquella época. La gran favorita de mi Venezuela 86 era Mere Begoña Juaristi, no era Bárbara. Bárbara era muy consentida por la prensa porque además era hija de dos figuras muy queridas y muy emblemáticas en la televisión venezolana, como eran Bárbara Teide y Jorge Palacios y por eso la prensa siempre la acogió. Y creo que además su actitud era una mujer que sabía manejar mucho mejor las relaciones públicas, porque ella era profesional, venía, como les digo, de una familia de artistas. Entonces creo que eso hizo que se ganara el cariño del público y de la prensa de aquel momento. Manejó mucho mejor esa parte que María Begoña, que venía de ser coronada Miss Zulia, una mujer para mí de las más bellas que ha habido en la historia de Miss Venezuela, con todo lo que tenía que tener una Miss, estatura, cuerpo, cara, todo. Físicamente era inmejorable, bellísima, bellísima María Begoña. Pero tenía en su contra que era muy jovencita y quizás por eso tuvo varios encontronazos y enfrentamientos con la prensa que verdaderamente si uno lee las reseñas de aquel momento no la querían para nada. La tachaban de antipática, la tachaban de creída, de malcriada, en fin, no la querían. Pero físicamente realmente destacaba y sin duda alguna, junto con Bárbara también, era la candidata a vencer en ese concurso de Miss Venezuela 86. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ganado María Begoña Juaristi como hasta el mismo Esmel creía que iba a pasar? Yo creo que sin duda hubiese clasificado entre las cinco, porque realmente era una mujer con un cuerpo bellísimo que ahí sí tenía un punto a favor María Begoña que Bárbara, Bárbara el gran talón de Aquiles que tenía era el cuerpo. El mismo Mel Sousa lo ha comentado. Era una mujer muy delgadita, muy menuda, que necesitaba trabajo. Pues en aquel momento el lapso de preparación era muy corto. Entonces mejoró algo, pero no lo suficiente quizás. Fíjense que el único desfile que Bárbara pierde en el mismo universo es el desfile en tres de baño. Ella le ganó la americana, tanto en la preliminar como en el día de la final. Que era una mujer mucho más acuerpada, también rubia, pero María Begoña era más alta todavía que la americana. Igual de bella, con un cuerpo también espectacular. O sea que ahí le hubiera ido muy bien. Creo que en donde efectivamente Bárbara tenía la ventaja era en el tema de su personalidad. Porque de cara las dos eran bonitas, cada una en su estilo. Pero obviamente Bárbara tenía esa cuestión ya de una mujer más madura, más profesional, con mejor oratoria. María Begoña hablaba inglés, cosa que Bárbara no tenía, pero todavía le faltaba. Sin embargo, yo creo que si nosotros comparamos la participación de María Begoña en el Miss Venezuela y luego lo que hizo en Miss Mundo, evolucionó muy bien. Yo creo que ella se dio cuenta de que su telón de Aquiles era ese y en el Miss Mundo se mostró muy segura, muy fluida, habló en inglés. Ella tendría que haber quedado en el top 3 del Miss Mundo. Si ella hubiese continuado con esa proyección o con esa preparación en el Miss Universo, cuidado y hasta hubiera podido ganar también. Porque yo creo que realmente lo que hizo ganar a Bárbara fue su personalidad, más que su físico. Pero María Begoña tenía el físico y creo que hizo grandes avances en cuanto a su oratoria, en cuanto a su manera de proyectarse. Hubiese tenido ahí una lucha también con la americana. Finalmente voy a analizar en este capítulo el año 1999, que también es uno de los más controversiales en cuanto a eso de que ganó la que tenía que ganar, no ganó la que tenía que ganar. Es el año en que gana Martina Thorogut y Norkis Batista queda de primera finalista. Y además ese fue un año muy atípico y muy particular porque Martina va al Miss Mundo primero. Luego no va al mismo universo, sino que tienen que hacer otro concurso que fue Miss República Bolivariana, donde queda seleccionada Claudia Moreno para ir al Miss Universo, que era en Chipe. Bueno, las dos grandes favoritas de esa edición, y ahí sí lo digo con conocimiento de causas porque seguía ese concurso de principio a fin. La gran favorita era Martina y su rival era Norkis Batista. Y ahí se planteó esa cosa un poco antipática a mi manera de ver, que a veces ocurrían los concursos cuando había una candidata que era de una familia adinerada y otra que era, digamos, más popular. Entonces venía como esa lucha de clases, pero trasladada al escenario del concurso. Entonces, no, esta va a ganar porque es la rica. Esta va a ganar porque esa se la trajo un Mel Sousa de Estados Unidos y ya le puso la corona. Esta no va a ganar porque es pobre. Empezaba todas esas especulaciones. Bueno, aquí hay que hacer una doble proyección porque resulta que ni Martina fue el Miss Universo ni Norkis tampoco. La que terminó yendo fue Claudia Moreno, como todos sabemos. Bueno, y esa es una edición que gana Lara Dutta, Miss India, una candidata muy menuda. Físicamente a mí me parece que es una candidata muy normalita, bonita, pero nada especial. De hecho, cuando ella vino a Venezuela en un viaje promocional, me cuentan algunas personas que la vieron en persona, valga la redundancia. Y no era muy llamativa. Era una muchacha muy común y corriente en cuanto a físico. Creo que donde ella se crecía era el momento de hablar. Su oratorio era muy buena y su proyección, ¿no? Esa manera de ser, de estar. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Martina Thorwood hubiese ido al Miss Universo? Yo creo que Martina, bueno, primero tenía a su favor, obviamente, el manejo del inglés. Un inglés muy fluido porque había vivido en Estados Unidos y había trabajado y había estudiado en los Estados Unidos muchos años. No fue que hice un crucito de verano y no lo manejaba mucho más fluidamente. Norquist no tenía, no hablaba inglés. La oratoria de Martina ya en otro episodio la analizaremos a profundidad, pero no era la mejor. Era una mujer que le costaba expresarse, era lenta para expresar una idea. ¿Qué te parece eso que te digan que tú eras la Miss Venezuela punto fijista? ¿Cómo te sientes que te puedan identificar con el punto fijismo, con esto de la República Bolivariana, que es un elemento nuevo en la vida de los venezolanos? Sí es, y como es el Miss Venezuela para mí, es también algo nuevo en mi vida. Pero yo pienso que lo que es política y lo que es Miss Venezuela no debería tener, no debería estar uno tan al lado del otro, pienso yo. Muy inteligente, creo que era una mujer muy inteligente, pero que bueno, la inteligencia no tiene que ver con la capacidad de comunicarse, son dos cosas diferentes. Norquist era una mujer mucho más expresiva, mucho más chispiante, mucho más carismática. Bueno, yo estoy muy contenta, de verdad, desde que llegué a mi país, me han dado un muy lindo recibimiento y estaba ansiosa por venir aquí y escuchar todos esos aplausos tan lindos. Entonces, bueno, quizás eso lo hubiera tenido a su favor. Ese año del 2000, del año 2000, del Miss Universo 2000, fue un año en donde creo que Miss Universo hizo como un experimento y quiso darle a las candidatas un look más de modelo. Si no, ponemos a ver, las candidatas tenían maquillajes muy suaves, peinados más fashion, menos armadas. Fue una cosa que sucedió hace año nada más y creo que no les funcionó y al año siguiente ya la eliminaron. Entonces, bueno, hubiésemos tenido que ver a una de estas dos concursantes adaptándose a ese nivel más de modelo. Norkis tenía un cuerpo más estilizado. Martínez fue una mujer que le tocó adelgazar muchos kilos en un corto periodo de tiempo, pero tenía una estructura un poquito más gruesa. Pero sin embargo, iba muy bien y yo creo que ya para, de cara al Miss Universo, Osmé la hubiese puesto perfecta. Y bueno, tenían dos tipologías diferentes. Martínez era una mujer con un look mucho más europeo, de una belleza mucho más clásica, más sofisticada. Norkis era una candidata de una belleza mucho más tropical, vamos a decirlo así, mucho más exótica, no para los venezolanos, sino para el público de afuera. Pero entonces, bueno, yo creo que a mi manera de ver, no veo, no hubiese visto a Norkis Batista ganando el Miss Universo, la verdad es que no. Y menos al lado de una candidata como Lara Dutta, que era una candidata mucho más sosegada, mucho más centrada, mucho más madura en su proyección. Martínez era un poco así, pero claro, sin la facilidad de expresión que tenía la candidata de la India. Yo sí creo que Martínez le hubiese hecho la competencia a Lara Dutta, allí bastante fuerte. Y bueno, yo creo que Norkis hubiese podido quedar entre las semifinalistas, entre las finalistas, pero quizás no la veo, no lo hubiese visto con tantas posibilidades de ganar un concurso como el Miss Universo. Pero bueno, todas estas son especulaciones, esto es lo que uno llama que hubiese pasado si. Más adelante vamos a hacer otras entregas de esta serie, vamos a decirlo de esa forma, donde estaremos imaginándonos que hubiese pasado si la primera finalista del Miss Venezuela hubiese ido al Miss Universo y no la que finalmente ganó. Encantado de haberles acompañado en un episodio más de Expediente Miss, soy Andrés Carmona. Recuerden, si les gusta nuestro contenido, ya lo saben, suscríbanse, activen las notificaciones, denle like y así nuestra comunidad va a crecer cada día más. Los espero por aquí mismo pronto en otra emisión.